Sin preguntar, dejo correr la historia tercera Bueno, ya estamos, ingresamos en el segundo bloque de nuestro programa de día lunes, primero de agosto y te adelantábamos, hoy es el día de la Pachamama y para contarnos un poquito más sobre esta fecha tenemos a Fernando, de Conciencia Activa con nosotros, a quien ya le damos la bienvenida Gracias por venir Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto recibir tu visita Un gusto estar acá también, muchas gracias por habernos invitado y por poder contar un poco de qué se trata esto de qué se hace en estos días En principio me gustaría conocer un poco más acerca de ustedes ¿Quiénes son Conciencia Activa? ¿Qué tipo de trabajo realizan? Y bueno, ¿de qué manera vinculan eso con esta fecha tan especial que es el día de la Pachamama? Bien, nosotros somos una organización que ya llevamos muchos años trabajando, desde el año 2009 que trabajamos con comunidades originarias desde Colombia, desde el sur de Colombia hasta Puerto Montt Bueno, con toda la ruta de la cordillera de los Andes, que es la parte más importante, digamos, es la que nos nuclea en este sector O sea, estamos en la cordillera, estamos en la entrada del Kapaknian, o sea, una de las zonas más sagradas del mundo y estamos justo al pie, y hoy es un día especial, por eso es un día importante Muy bien Dentro de lo que es el calendario Claro Del calendario ceremonial que nos rige durante todo el año No es casual que sea el primero de agosto el día de la Pachamama, ¿no? Tiene un porqué Tiene un porqué en realidad, esto, el primero de agosto es medio de una convención también Porque va variando también de acuerdo a la posición del Sol y de la Luna De hecho, hoy estamos en el último día del Año Nuevo Huarpe Que es antes de ayer, ayer y hoy Que son los tres días que se celebra el Año Nuevo Lunar Huarpe Eso en lo que es local, en lo que es más regional de la cordillera de los Andes Estamos entrando en la cercanía del Sol con la Tierra Por lo cual es el momento de remover la tierra para empezar a sembrar Ah, muy bien O sea, la tierra se acerca al Sol y en ese momento es cuando podemos empezar a sembrar Entonces, lo que se hace en el mes en el Pachamama Raimi, que es todo el mes No es solamente el primero de agosto, es todo el mes, hoy empieza Todo el mes de agosto Todo el mes de agosto, que es cuando se remueve la tierra para empezar a sembrar Perfecto ¿Y qué es lo que empezamos a sembrar? Bueno, los mismos productos que después vamos a consumir en el final del periodo Y también vamos a sembrar desde el punto de vista espiritual nuestros propios propósitos Buenísimo Venimos de atravesar el invierno, el invierno fue duro, todo el mundo tuvo procesos introspectivos Y mucho más en esta época que venimos de haber estado encerrados mucho tiempo Entonces hubo un invierno bastante más fuerte que en otros años Y este año, después de todo ese movimiento que hubo de tierra Lo que hacemos es sembrar los propósitos para la próxima época Excelente Nos has traído diferentes elementos, que es lo que vamos a estar mostrando ahora en pantalla Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata esto Es con lo que se realiza una ofrenda, ¿verdad? Son de acuerdo a cada región, porque no podemos decir que una ofrenda se realiza de una determinada manera específica Sino que hay diferentes variantes, hay muchas raíces Lo que nosotros estamos mostrando, lo que vamos a mostrar acá, es lo más ancestral, lo más antiguo Esto, la mayoría de los elementos que ven acá, o muchos de estos elementos son quero Que es de lo que queda vivo, es lo más antiguo, porque ellos no estuvieron intervenidos por el... Por nombre Por la colonización Por la colonización, porque ellos se aislaron Durante 500 años se metieron a vivir a 5.000 metros de altura donde nadie los podía encontrar Entonces ellos pudieron conservar mucho más pura la tradición Bueno, nosotros representamos a una comunidad indígena de Yanaruma Con una casa ceremonia que se llama Malkuwasi De la cual nosotros representamos, somos parte de esa organización también Y desde ahí, bueno, venimos trayendo algunos de estos elementos Más los locales, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí que está quemando Jariya y Ajenjo Ay, tiene un aroma riquísimo Riquísimo Y ese elemento, ¿para qué lo usen? Ah, mira Esto es lo que mejor, exacto Nada va a limpiar mucho mejor un lugar y mucho mejor un espacio Que los mismos elementos de la propia tierra Las Jariya llevan miles de años viviendo acá Y tendrá, y después de que nosotros nos vayamos va a seguir existiendo O sea que si se ha podido sobrevivir en este territorio Tiene para enseñarnos cómo se sobrevive en este territorio Y ese que nos contabas que es un mes que está bueno para intencionar Para plantearnos diferentes propósitos Quizás está bueno acompañarnos quizás con esto Siempre se saúma, siempre se limpia primero Bien Eso por un lado y después la limpieza como le mostré a Luma recién A ver Sí Ponle las manos juntas Y mostrale vos que ya sabés Ah, mirá Lo tenés que frotar Sí Este lo va a enseñar él que ya lo vio Lo tenés que respirar profundo Sentirlo Primero me explicaba que la primera inhalación como que te limpia Y a partir de la segunda te empiezas a percibir los aromas típicos de estas esencias Eso es de la montaña, eso es propio de la montaña Mirá, sentilo y decían a qué te hace acordar Viste que varía Sí, ¿eh? Como que cambió bastante la primera inhalación Porque está viva la planta en sí Porque estas son plantas que tampoco se cortan Sino que se utiliza lo que la misma planta te da Nunca se cortan las plantas para hacer elementos ceremoniales Sino que se utiliza lo que la misma planta te va dejando Me interesa saber Eso es Ajenjo 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 Que es una de las plantas más sagradas de la zona Más sagradas de la región Me gustaría saber cómo te vinculaste vos a todos estos rituales y demás Tiene que ver con tu familia Está buenísimo que de alguna manera se sigan perpetuando, ¿no? Las tradiciones y las raíces de nuestra América Latina Si bien muchos venimos de familias de inmigrantes y demás Raíces italianas, como es el caso de mi familia Mirá también Está buenísimo que en la tierra donde habitamos Hubo personas, las hay hasta el día de hoy Está buenísimo visibilizarlas ¿Por cuál? Que siguen manteniendo Se siguen manteniendo Estas tradiciones Como llegué ahí, casi es una casualidad Como me fui vinculando Empecé con la cultura guaraní al principio Que es de donde viene lo de hoy de la caña con ruda Que es una tradición guaraní también Eso porque en la selva guaraní anteriormente En esta época empiezan los fríos más fuertes Entonces se utilizaba un medicamento A base de un alcohol con hierbas Y después se fue derivando a caña con ruda Bueno, ahí fue donde yo arranqué inicialmente Y de ahí me fui vinculando después con lo andino Y ya cuando arranqué en lo andino ya me quedé ahí Claro Porque tiene mucha más pureza Es más... Y lo local lo que más nos representa Es donde debemos buscar nuestras raíces espirituales también Porque más allá de que nosotros vengamos de familias de afuera Sí Somos de acá Vivimos acá Somos de acá Vivimos acá Y nuestra tierra tiene una historia, un pasado Y pensá en que la cordillera de los Andes En sí es como un... Si vos tomás a la pacha, a la pacha mamá El planeta completo como un ser vivo La cordillera de los Andes es como el corazón Que se contrae en invierno Que se contrae en invierno Atrayendo la nieve Y en verano libera toda el agua Y eso genera en los ríos las venas Que después nos van a dar toda la vida Qué bonito esa manera de graficarlo, ¿no? Todo lo que nosotros somos físicamente Que somos 70% de agua ¿De dónde viene esa agua? De la tierra Viene de la misma cordillera De la misma nieve Desde el hielo O sea que no somos simbólicamente hijos de la montaña Somos parte de... Somos parte de la montaña, exacto Somos parte de la montaña Y que nos construye hasta físicamente Biológicamente Somos producto de la cordillera de los Andes Entonces esa conexión con la cordillera de los Andes Hay que agradecerla Y este es el momento para agradecer Es cuando el sol se empieza a acercar Cuando empezamos a movernos afuera Cuando empezamos a salir al aire libre Claro, hoy nos ha tocado un día precioso Y por suerte hemos podido hacer la nota desde acá Y utilizamos para la ofrenda Para ir marcando esos pulsos Porque no es que cuando se hace un agradecimiento a la Pachamama Se hace un rezo, un pedido Sino lo que se hace es un pulso Que es distinto Es un pulso Impulsamos nuestros deseos Nuestras ideas Nuestros propósitos Para lo que va a ser el próximo período Y eso lo hacemos a través de los quintus de hojas de coca Ah, mirá ¿Cómo es eso? Te lo muestro de acá Dale ¿Qué otros elementos tenés acá? Contanos Esto es una hualta Sí Para ver si esto está tejido Justo tejido a mano también Es bellísimo En Yanaruma Todas las tinturas son naturales Claro Absolutamente todo Cada parte del material Está incluido en el mismo espacio de la cordillera Ajá Esto se llama hualta Y esto es una honconia Ajá Y acá se guardan las hojas de coca Muy bien En el... Generalmente acá se utilizan Se seleccionan hojitas de coca Sí Generalmente se usan las más... Las más enteras Esto... Y... Estas tres hojas de coca Representan los tres mundos Ajá Los tres mundos que hay en la cordillera En la... En la cordillera de los Andes No, en los tres mundos en los cuales vivimos Ajá ¿Cuáles son? El Hanan Pacha El mundo más expandido El Kai Pacha Que sería este Y el Uku Pacha Que es de donde surge la vida Ajá Todo lo interior es del Uku Pacha Entonces esos tres mundos Son los que se... Los que se representan en el quinto de hoja de coca Ajá Y este quinto de hoja de coca También se ofrenda También se utiliza para ofrendar Ah, muy bien Porque esto lo soplo Con el aliento y con el propósito que tengo Ajá Y lo dejas en la tierra O lo dejas en el lugar que corresponde Esa es la forma más simple de ofrenda También el mismo quinto se usa para interrelacionarse Para hacer los tejidos Ajá Los tejidos entre las personas Ajá Entonces se entrega De esta manera diciendo Hal Pai Kusunchis Ajá Ahí está Y lo tomás Se lo pasas al otro Lo soplás Y te lo metes en la boca Ajá Sí ¿Completo? Sí, sí, sí ¿Y se mastica o qué? Se mastica Lo dejas al costado Ajá Ahí está Y la persona responde Urpiliay Soncoliay Lo que significa Eso lo dirías vos En ese caso Cuando Hal Pai Kusunchis es el que lo entrega Sí Y Urpiliay Soncoliay es el que lo recibe Ajá ¿Qué significa eso en Runasimi? Que es la lengua de la cordillera de los Andes Hal Pai es tierra Ajá A diferencia de Pacha Porque por ahí se confunde Pachamama Madre tierra No significa madre tierra No es lo mismo No Pacha significa espacio-tiempo Ajá Espacio-tiempo madre Bien Hal Pai es tierra Cuando decimos Hal Pai es atierrar Ajá Kusunchis es una de las formas De decir nosotros Hay tres formas en Runasimi Para decir nosotros Y ninguna para decir yo Ajá Claro Es hagámosnos tierra Unámonos a la tierra Ay qué bonito Urpiliay Soncoliay Que es el que lo recibe Dice es Urpi Que es una palomita El sufijo liay Que es el diminutivo Que indica lo que hace la palomita Que es aletear Sonco es corazón Soncoliay Es lo que hace el corazoncito Que es latir La traducción sería Mi corazoncito revolotea Como las alas de una palomita Que es la forma de decir Gracias Me encanta Mucho más profundo Eso en Runasimi En Huarpe Se dice Mutuani Que es más que gracias Más que agradecido Mutuani Esa palabra me quedó más Mutuani Es más local Más de acá Más mendocina Fernando todo lo que nos has contado Qué bonito Conocer un poco más De nuestras raíces Porque es aquí donde vivimos Es hermoso Recordar de dónde venimos Así que bueno Hoy en el día de la Pachamama Queríamos tener este espacio La invitación a seguirlos En las redes sociales A los chicos Para los que estén interesados En estos temas En vincularse un poquito más Y conocer sobre todo Lo bonito que hemos estado Charlando con Fernando Como conciencia activa Los encuentran allí en Instagram Y se me ocurre bueno Que desde allí pueden Ver algunas otras fechas importantes Quienes quieran vincularse Y aprender con ustedes También pueden sumarse a prácticas De hecho La semana que viene Tenemos la posibilidad De tener un pampamisallo Quero Que es una autoridad espiritual Muy importante Teniendo en cuenta Que los queros Han estado Muy aislados Esta persona que viene Ha estado Recién en contacto Con la civilización occidental Desde hace 15 años Los queros Son figuras Son autoridades Muy importantes Por el hecho de que Conservan la raíz Claro Sin intervención Sin la intervención Que hubo después Porque después Ha pasado que Con la conquista Se han perdido Muchas presiones Pero ahí quedan esos Que es lo que nos dedicamos Nosotros A buscar esos lugares A buscar esos espacios Y nuestros televidentes Pueden formar parte De esa visita Bueno Marcelino Guaman Capac Es el que Quien va a venir El 10 de agosto Va a estar con nosotros Y ese día Vamos a estar haciendo Va a estar haciendo él En realidad Nosotros lo vamos a estar Facilitando Haciendo de nexo Pueden hacer lectura De hoja de coca Que eso es para ver El perfil energético De cada uno Como viene Y vamos a estar Haciendo ofrendas Porque ofrendas Se hacen durante Todo el mes Y ese día Vamos a hacer Ofrendas Para quien quiera participar Se puede comunicar Con nosotros A través de las redes Que lindo Bueno Está hecha la invitación Entonces Vamos a poner en pantalla Allí el Instagram Para que puedan tomar nota Para que puedan Formar parte De esto Tan bonito Y tan nuestro Hermoso Fernando el agradecimiento A vos y a tu equipo Que te han venido a acompañar Y a toda la gente Que trabaja detrás De Conciencia Activa Perpetuando Parte de nuestra historia Y de nuestras raíces Gracias Gracias Fernando Un placer Se encantó tenerte por acá Mutuani Ahí está ¿No salió bien? Perfecto ¿No salió bien? No salió bien? No salió bien